Música Amigos y amigas de Buenas Noticias TV, feliz año nuevo. El nuevo año comienza con nubarrones. La crisis energética, la inflación por las nubes, el precio del gas y la electricidad disparados, la invasión de Ucrania, la amenaza nuclear, el hambre que vuelve a azotar a millones de personas, el calentamiento global con temperaturas extremas y todo tipo de desastres que nos atemorizan y nos preocupan. Hoy hablamos sobre el nuevo año 2023 con jóvenes de la generación Z. Esteban Lozano, redactor de nuestro programa, va a conversar con nuestros invitados acerca de cómo ven 2023. Ellos son Marta López, trabajadora social, Marina Fernández, estudiante de historia y Fernando Zapata, estudiante de producción musical. Muy bienvenidos. Os queremos dar también a vosotros la oportunidad de participar en nuestro programa respondiendo a esta pregunta. ¿Qué te anima a ti a afrontar este nuevo año? Entra en nuestras redes sociales y respóndenos. Os dejo ya con nuestros invitados. Bueno, pues Marina, Marta, Fernando, feliz año. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. Bueno, feliz, feliz. Vamos a intentar resolverlo esta mañana porque el panorama que hemos escuchado es el que todos sabemos. Como sabéis, vais a ir por turno cogiendo bolas, las abrís, la leís en alto y si alguien quiere añadir algo, pues que se sienta también con libertad. ¿Vale? ¿Quién va a empezar? Venga, si no alejo yo. Venga, Marina. Vamos en orden. ¿Tiene algo diferente la perspectiva de este año nuevo con respecto a los anteriores? Pues yo diría que para mí sí y algo que yo creo que nos afectaba un poco a todos es el tema COVID, que antes era como muy el centro y evidentemente no vamos a olvidarnos ni vamos a desaprender todo lo aprendido, pero sí que creo que va a ir perdiendo un poco de importancia. Y a nivel personal diría que mi perspectiva es bastante diferente porque este año estoy como más ubicada, por así decirlo. El año pasado era como primero de carrera, a ver qué tal. El anterior, segundo de bachillerato, segundo de bachillerato, segundo de bachillerato. Y este año estoy como más... Sé dónde estoy, sé qué me gusta y no sé, tengo bastantes expectativas positivas. Bueno, ¿alguno más se anima a responder? Si nos seguimos... Venga, Marta. Vamos allá. Dice así. ¿Cuáles piensas que son los principales problemas, retos para tu generación en 2023? Problemas, muchos. Retos también. Pero a mí me gustaría centrarnos en un gran desafío que creo que como jóvenes tenemos. Y es que a pesar de la cantidad de información que recibimos o todo lo que vemos en redes sociales, el desafío de saber que nuestra identidad sigue estando en Dios. Que nuestra identidad no está en los likes, en las reproducciones, en la ropa, en el dinero, en los coches. Es que nuestra identidad realmente está en Dios. Y creo que cuando entendemos este gran desafío, nuestra vida marca una diferencia. Y realmente yo he podido experimentar esa relación personal con Dios. y cuando entiendes la profundidad de esa muerte en la cruz, creo que cambia totalmente. Creo que cualquier desafío que te pueda venir o cualquier reto que te venga, cambia perspectiva. Porque realmente ya no lo pasas solo, sino que lo pasas junto a Dios. Y hay un versículo que me gustaría compartir, que dice, es José 1.9, es un versículo muy conocido. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y realmente cada reto que venga a 2023, Dios va a estar a nuestro lado. Así que vamos a esforzarnos y a ser valientes. Una perspectiva más amplia, porque retos, aparte de lo que has mencionado propio de tu edad, realmente propio de tu edad y de otras. Pero hablando como estamos hablando de vuestra generación, pero luego están los retos globales, que son los que hemos escuchado. Os va a afectar de algún modo, tanto la guerra como la crisis económica, etc. Pero me ha gustado que tú plantearas, vamos a mirar un poco más allá, porque es suficientemente desalentador 2023 como para quedarse ahí anclado. Me ha gustado. Fernando, ¿qué te parece si avanzamos con la tercera? Dice, ¿cómo afecta a la juventud una guerra en Europa? Algo que estaba lejos en el pasado. Creo que las guerras no solo estaban lejos en el pasado, sino también estaban muy lejos de España y al menos en mi caso se me hacía algo como muy real, como que nunca iba a llegar. Y creo que no estamos preparados. A mí es algo que me produce mucha ansiedad, el hecho de plantearme de que pueda... Ya hay una guerra que está sucediendo en Europa y puede expandirse a más países y creo que a nuestra generación no estamos del todo preparados para enfrentarla. Primero, mentalmente. A mí me produce mucha ansiedad el hecho de planteármelo y económicamente hay un montón de factores que creo que nos van a suponer un gran problema y del que vamos a tener que enfrentarlo. Y no nos queda otra. Así que creo que es el momento para ponernos las pilas y interiorizar que es posible que haya una guerra más cerca de lo que pensamos y ya ha dejado de ser un documental o imágenes que te llegan de Oriente Medio, sino es algo que es presente y es una realidad. Aquí en suelo europeo sobre todo lo vinculábamos más a las películas, a las películas de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial y lo tenemos ahí a las puertas y afectándonos a todos, es cierto que en un territorio más, pero afectándonos de algún modo a todos nosotros. Y además con los medios de comunicación ahora es fácil estar conectando con esa realidad continuamente. ¿Queréis añadir algo? Si no avanzamos. Yo diría que sí que es algo que nos pilla más lejano, pero también lo veo como una oportunidad de que haya en nosotros un cambio de mentalidad y de realmente darnos cuenta que estamos en una posición muy privilegiada por donde nos ha tocado vivir y por donde estamos. y también aprender a valorar un poco esas pequeñas cosas que a lo mejor damos por hechas, pero sí. Y al final también recordar que son cosas que siguen pasando y que al final no hace 100 años de la Segunda Guerra Mundial ni de la Guerra Civil Española. O sea, que son cosas también bastante cercanas, pero que a veces nos olvidamos de que son cercanas. Pues así es. Y hemos preguntado precisamente a un historiador y novelista, Mario Escobar, seguro que le conocéis. Le hemos preguntado qué consejo daría a una persona joven que ve 2023 con pesimismo. Y nos ha dicho lo siguiente. Vivimos una época muy compleja, un momento de transición en la historia y estos momentos crean mucha incertidumbre. Venimos de un mundo conocido en el que las cosas sucedían de una manera determinada. Había una cierta estabilidad económica, social, sobre todo en Occidente. Una idea de progreso que venía casi desde la era de la Ilustración. También una confianza en la ciencia, en toda esa forma de pensar que supuestamente nos iba a llevar a una mejora como raza humana, incluso para el planeta. En cambio, los últimos años han instalado un montón de incertidumbres. Es normal que los jóvenes se sientan desorientados, confusos, temerosos. Pero un poco me gustaría animarles porque la historia nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que es la vida. Y estos momentos también son momentos de grandes oportunidades. El cambio tecnológico, las posibilidades que tienen como jóvenes para transformar el mundo. El hecho de que cada generación tiene esa posibilidad de empezar el mundo de nuevo y hacerlo mejor que los anteriores. Es verdad que nuestra generación y las anteriores a lo mejor han descuido el medioambiente y han pensado más en el bien material y el progreso material, pero ellos tienen esa llave para cambiar y transformar las cosas. La formación es muy importante, que se formen, que se preparen para este mundo tan cambiante y sobre todo una actitud positiva. Porque la vida luego va encontrando camino. Hay una famosa frase de Miquel de Cervantes que dice que el que no está acostumbrado a las grandes dificultades de la vida, pues todo le parece imposible, pero que luego esa misma vida va abriendo camino. Y nosotros más, aún como creyentes, sabemos que lo importante es poner toda nuestra ansiedad, todos nuestros temores en Dios, porque Él tiene la respuesta y además tiene ya prefigurado un poco el camino por el que vamos a andar y si confiamos en Él sabemos que vamos a llegar a buen puerto y sobre todo que el final de la historia pues será ese reinado glorioso de Dios en el que las cosas por fin sí se pondrán en el orden justo que Él preparó antes de la fundación del mundo. Bueno, pues Mario ha traído un poquito de esperanza, ¿verdad?, a lo que estamos hablando y con esta reflexión en mente me gustaría que pudiéramos abordar esta segunda fase de la entrevista. Marina, sería tu turno. Dice, ¿podemos aportar algo como Iglesia evangélica a los desafíos que vivirá la sociedad? Yo creo que precisamente como Iglesia evangélica tenemos mucho que decir sobre este 2023 y sobre los retos que se nos plantean. Creo que a nivel social tenemos que tener un papel activo y de escucha a las necesidades que van surgiendo y pues con actividades como, no sé, alimentos, ropa y estar atentos a las necesidades que veamos para irlas cubriendo también. Y no solo en el aspecto material que es muy importante sino también a la hora de ser consuelo para las personas y nosotros al final compartir lo que a nosotros nos da paz que es Jesús, compartirlo con ellas. Muy bien, así que tenemos algo que decir como Iglesia, ¿verdad? Pues Marta, si te parece vamos con la penúltima. Seguimos reflexionando en ese ámbito espiritual. Dice así, Este año 2023 se prevé una crisis impresionante. ¿De qué modo afectará a nuestra fe? Esta es una de las preguntas que habéis recibido en vuestras redes sociales. ¿Tú qué dirías, Marta? Pues yo creo que aquí pregunta por una crisis impresionante y viene y se prevé. Pero yo creo que cualquier situación cualquier dificultad que vayamos viviendo en la vida hace que nuestra relación con Dios cambie. Hace que nuestra fe cambie. Y yo creo que aquí lo importante no es tanto la fe bueno, hay dos cosas. La fe es importante la fe que pongamos en Dios y la actitud que tomemos ante la situación. Pero ya es importante pensar no solo o sea, no tenemos fe en nosotros mismos. Tenemos fe en un Dios que cuida y en un Dios que ama y en un Dios que protege. Y hay un versículo que me gustaría compartir. Es 2 Corintios 5, 7 que dice vivimos por fe y no por vista. Y a mí esto me da esperanza. Es verdad que quiero vivir por fe. No por lo que vea o lo que viva. no por las situaciones que pueda ver o toda la crisis que pueda venir. Al final quiero vivir por esa fe que tengo en Dios. Genial. Gracias por la reflexión. Nos vamos acercando al final si te parece. Fernando. Sí. Vamos con la última pregunta. que dice ¿Qué crees que nos diría Jesús hoy 1 de enero para afrontar el año que empieza ya? Toma, vaya pregunta. ¿Qué nos diría? A ver. Jesús bueno salvando las distancias creo que vivimos en una época un poco similar a la que vivía Jesús. Vivimos en una época políticamente muy compleja probablemente de las más complejas de la historia. y me llama mucho la atención cómo él se enfrentaba a estos problemas porque no es que los evitaba pero él daba importancia a otras cosas. Y creo que hoy 1 de enero Jesús nos invitaría a seguir teniendo claro la misión que tenemos que es de seguir salvando a gente sanando discipulando amando a las personas y creo que a través de cambiar la vida de las personas creo que es una buena manera de enfrentarnos al mundo y creo que estoy seguro que Jesús nos invitaría a seguir con la misión clara y seguir su llamado y seguir trabajando para expandir el reino. Eso no diría Jesús ¿hay algo más que queréis añadir? Yo cuando con esa pregunta yo imagino a Jesús delante mía y diciendo Marta eres bienvenida a cualquier persona eres bienvenido da igual tus errores tus imperfecciones yo quiero sentarme a cenar contigo como sale en el versículo y qué mejor que hoy 1 de enero que alguien te diga eres bienvenido pues sí pues con esa reflexión nos vamos a quedar ha sido un privilegio la verdad poder hablar con vosotros hemos ido abordando en 2023 de un modo primero muy oscuro pero luego se ha visto que hay algo de luz y esa luz está en Jesús pues que tengáis muy buen año seguro que nos vemos en algún momento y que Dios os bendiga igualmente nos marchamos pero no sin antes animarte a explorar el mensaje de Jesús con el curso online explorando las buenas noticias un curso gratuito que ofrecemos para ayudar a todos aquellos que quieran conocer más sobre Jesús escanea el código QR de la pantalla e inscríbete y para todos aquellos que formáis parte de nuestro club de amigos hoy sorteamos el libro 365 días con Jonathan Edwards un libro de meditaciones diarias que nos llega gracias a la editorial peregrino muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides tú vales mucho para Dios